Gobierno, qué manía, señoría, con poner en mi boca palabras que no he dicho. Si es cierto dos cosas, pasaré, no a la historia, por supuesto, no voy a ser tan pretencioso, pero sí pasaré a los diarios de sesiones como para intentar explicar con datos cosas que se dicen aquí que no son realidad. Lo hice en su momento con el cambio del modelo productivo, cuando expliqué con datos que el valor añadido bruto de la construcción en la región de Murcia era muy similar al resto de España y bastante inferior al de otras comunidades autónomas, todas socialistas, por cierto, en aquel momento. Lo hice en aquel momento. Bueno, pues ahí queda en el diario de sesiones. No se me demostró que no tenía razón. Y lo hago ahora con datos del Instituto Nacional de Estadística. Yo entiendo que es muy lioso meterse en la página. Es más fácil leerse el titular del informe. Bueno, no del informe siquiera, sino el titular que publican de un informe que dice que han dicho. Yo entiendo que es más fácil. Pero si uno bucea en la página web del Instituto Nacional de Estadística y empieza a darle las pestañitas por aquí y por allá, se da cuenta de que todos los datos que he dicho son los que son. No me los invento. Están ahí para buscarlos. Yo le invito a que los busque porque le aseguro que están ahí. Y yo no he dicho que en esta región no haya gente que pase necesidades. Eso no lo he dicho. No lo verán en el diario de sesiones porque yo no lo he dicho. En esta región hay gente que pasa necesidades. Lo que no se puede hacer es la demagogia de decir que solo hay gente que pasa necesidades porque eso no es verdad. Hablaban del candidato. Hombre, no me lo ponga fácil. No me diga que cualquiera del amplio elenco del Partido Popular sería mejor que el suyo. Pero en cualquier caso, lo que sí le digo es que lo importante no es el quién, sino el para qué. Y desde luego el Partido Popular lleva demostrando con sus gobiernos antes de la crisis, durante la crisis, y lo va a seguir haciendo después de la crisis, para lo que ha sido puesto por los ciudadanos que es para propiciar el desarrollo de esta región. Hablaban la cuarta comunidad autónoma que más tarda en pagar. Y digo yo, y la segunda que más tiene, lo han dicho también ustedes. Pues sí, eso fíjese lo que le digo. Demuestra el esfuerzo que está haciendo el consejero y la consejería en pagar. Porque lo raro sería lo otro. Lo raro sería, como hay alguna comunidad autónoma, que es de las que menos déficit tiene y la que más tarda en pagar. Oiga, es que eso no me casa. Lo normal es que si uno tiene mucho déficit, pues le cueste trabajo pagar. Luego, señor consejero, enhorabuena porque, insisto, demuestra el esfuerzo que se está haciendo desde esa consejería en que nuestros proveedores puedan cobrar. Eso es así. La deuda. Decía, ¿no nos quieren dar cuenta de la deuda? El señor García Rategui estuvo, yo no sé si usted estuvo en la comisión, pero el señor consejero estuvo aquí dando cuenta de la deuda de P a P a desde el año 2008, 2007, me parece, hasta el año 2013. Estuvo dando cuenta del origen, del porqué y del futuro, de todo. A petición propia, el señor consejero. Pero le digo más, hablan de déficit, de deuda, en unos folios que se nota que ha preparado el portavoz de Economía de su grupo. Hablan de déficit, hablan de deuda. No, pues lo digo, me parece muy bien que se vea la mano ahí del portavoz de Economía, me parece muy bien. Para eso está. Hablan de déficit, hablan de deuda y hablan, señorías, en el mismo paquete del sistema de financiación autonómica. Hombre, por fin ya hasta el propio Partido Socialista ha entendido que en esta comunidad autónoma, aunque sea solo a última hora para meterse con nosotros, ha entendido que en esta comunidad autónoma, cuando se habla de déficit, cuando se habla de deuda, hay que hablar, hay que hablar, porque no puede ser de otra manera, del sistema de financiación autonómica, hay que hablar del sistema de financiación autonómica, porque es el causante, el causante de, el causante del déficit. Señorías, el orden, silencio. Un sistema de financiación autonómica, señorías, que no olvidemos, aprobaron, los socialistas aplaudieron, los socialistas murcianos. Bueno, después de cuatro años como San Pablo, por fin se han caído del caballo y se han convertido en grandes conversos. Otra de las afirmaciones que han hecho los portavoces es la no realidad de los ingresos. Bueno, pues simplemente hay que irse también de nuevo a la liquidación de 2014. Está publicada hasta el 31 de octubre. Liquidación de ingresos de 2014. Si usted hace una simple división, le sale que llevamos una ejecución del 94% en ingresos. Hombre, yo creo que el mes de octubre el 94% de ingresos, vamos, o sea, quiero decir, ya lo firmarían muchas comunidades socialistas y no socialistas. Pero es que el año pasado, que hablan ustedes de la trampa, hablan ustedes de la trampa de los ingresos, el año pasado la liquidación fue del 97% de los ingresos. Hombre, quiero decir, ¿qué quieren? 97% de los ingresos. Yo no veo la trampa por ningún sitio. Lo que sí veo, señorías, lo que sí se ve en las distintas liquidaciones es la caída de los ingresos sistemáticos generales de 2009. Mil millones menos en 2010, mil millones que se repiten menos en 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Eso es lo que sí veo. Cinco años seguidos, seis con el próximo 2015, con mil millones. Bueno, la verdad es que estos son unos 800. Pero bueno, seis años seguidos con mil millones menos. Hombre, ¿algo habrá que ajustarse? Algo habrá que ajustarse. Si tienes durante seis años seguidos mil millones menos en 2009, no puedes seguir gastándote lo mismo que entonces. El primer año, bueno, vale, ya pilló el toro, vale, escampará. Dices, escampará. Bueno, pues no escampó. No escampó. El segundo, el segundo, en fin, el segundo es el que ustedes utilizan como referencia, ¿vale? Ahora el tercero, el cuarto, ahí habrá que tomar medidas y se tomaron, claro que se tomaron. Y a pesar de esas duras medidas seguimos incumpliendo el déficit. Pues muy bien, efectivamente. Seguimos incumpliendo el déficit. Pero por mantener los servicios públicos, insisto, no por la desaladora ni por el aeropuerto. 22.000, vamos a ver, señor Pujante, usted aunque sea filósofo, 22.000 euros diarios, multiplique por 365 días. ¿Cuánto le sale? Se lo digo yo, ocho millones. Coño, estamos diciendo que son mil millones menos. Ocho millones el problema de esta región desaladora. Trece millones. Trece millones y ocho son veintiuno. Entonces, el problema de esta región, que tenemos mil millones menos desde hace seis años, son veintiún millones. Ojalá fuera el problema de esta región, señorías, veintiún millones. Señorías, nuestro déficit viene por la nefasta financiación y viene por el empeño de seguir prestando los servicios públicos, como he dicho. No se arregla ni con tantísima lucha contra el fraude que se está haciendo ni poniendo más impuestos tampoco. Hasta mil millones, para volver a los niveles de 2009, hacen falta muchos impuestos y hace falta acabar, por supuesto, fiscalmente hablando, con muchísimos defraudadores. Y ustedes, en su comparación del cuento de la lechera de todo lo que había que hacer y no se hace, con el inicio de legislatura olvidan dos cosas fundamentales. Por un lado, con relación al gasto que de 2006 a 2011, ya lo dije en una ocasión, se subió el número de empleados públicos. Eso que se cree, señor Pujante, que no tengo manía, no tengo ninguna manía. Bueno, pues de 2006 a 2011 se subió el número de empleados públicos en diez mil. Solo diez mil. De 2006 a 2011. Cuatro mil en educación, cinco mil en sanidad, mil en las universidades públicas. Y ahora les recuerdo que trabajan 37 horas y media, ¿no? Las 35 entonces. Quiero decir, hombre, algún ajuste había que hacer. Quiero decir, no es una cosa… Había que hacer algún ajuste. Y olvidan que el gasto en sanidad se subió más de 525 millones. En educación, más de 370 millones. En universidades, más de 40. En servicios sociales, más de 60. Claro, cuando uno… Cuando te han bajado mil millones los ingresos, es imposible mantener esos gastos. Y luego, lo segundo que olvidan, y termino casi con respecto a ese 2011, es que ese año hubo un déficit de 1.242 millones. Y eso, en las condiciones actuales, es insostenible, es inasumible. Decía y termino, señorías, el otro día, en un artículo del secretario general de los socialistas, me afano cada día para que mi partido esté donde se le espera. Bueno, pues yo espero que se aclaren, que decidan si quieren más déficit, menos déficit, más austeridad, menos austeridad, presupuestos más expansivos, menos expansivos. Espero que se aclaren, como digo. Espero que pongan los pies en el suelo y que se dejen de demagogia y de populismo. Señores de Izquierda Unida, no se lo digo porque es una empresa harto difícil. Han utilizado, señorías, en comisión la frase «nos gusta la música, pero no la letra». Han coincidido muchos de los portavoces en esa frase «nos gusta la música de los presupuestos, pero no la letra». Izquierda Unida no, Izquierda Unida no le gusta ni la música ni la letra. Pero, bueno, al Grupo Socialista le gusta la música, pero no la letra. Yo les invito a que hagan un pequeño esfuerzo. Verán cómo también les gusta la letra. Estos presupuestos, señorías, son los más fáciles de defender desde hace cinco años. Así me lo han comunicado todos los diputados de mi grupo, todos los portavoces en cada una de las secciones. Los otros presupuestos eran buenos porque intentaban controlar el déficit. Esto, desde el punto de vista, por aquello que decía el señor Pujante, del liberar… Esto, digo, desde el punto de vista de los socialistas de todos los partidos, como decía Hayek, si quieren, desde ese punto de vista, son verdaderamente buenos porque suben las inversiones en empleo, en innovación, suben las inversiones en infraestructuras, en ayudas a la creación de empresas, en la internalización… En definitiva, es lo que va a generar empleo. Háganle caso, señorías, al señor Sánchez, al suyo, no a nuestro consejero. Estén donde se les espera, en la sensatez, en la realidad, en la realpolitik. Y dejen a Izquierda Unida con el resto de la extrema izquierda en lo suyo, en la mala utopía y en la demagogia. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.